El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Si es la primera vez que visitas este canal te doy una cordial bienvenida y quiero que sepas que me hace feliz, muy feliz que estés aquí y te invito a ser parte de esta comunidad educativa. Aquí encontrarás muchísimas ideas educativas, pedagógicas que sé que te pueden ser muy útiles. También encontrarás videos de decoración, de ambientación escolar, entre muchos videos más. Solo necesitas un tiempito disponible para ir y disfrutar de ellos. Para ser parte de esta comunidad solo debes tocar el botoncito rojo que dice suscribirse, activas las notificaciones y ya con eso YouTube te va a avisar cada vez que suba una nueva idea o un nuevo video. Desde el año 1988 es una celebración internacional promovida por la UNESCO. El 15 de junio del año 1989 se inició en varios países y en el año 2010 la celebración ya había alcanzado más de 100 países. Se trata de un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día en el año 1616 fallecieron Cervantes, Garcilaso de la Vega y Chespierre. Cervantes en realidad murió el 22 pero fue enterrado el día 23 y en cuanto a Chespierre ese día 23 de abril corresponde al calendario juliano vigente aún en Inglaterra. La fecha también coincide con el nacimiento o muerte de otros autores prominentes. El Día Internacional del Libro se creó en honor a estos autores fallecidos. El Día del Libro es un motivo para celebrar la importancia de la lectura, fomentar el crecimiento de los niños y niñas como lectores y promover el amor a la literatura. El día de hoy he querido compartir contigo estas ideas de manualidades para trabajar con los niños dentro del salón de clases mientras los vamos motivando, mientras los vamos animando a leer, mientras les hablamos un poco de la historia, por qué se celebra el Día del Niño, por qué es importante leer, por qué se le da un día al libro. Yo personalmente pienso que es un mes o un día o una semana importante donde debemos crear actividades bonitas, actividades didácticas que inspiren a los niños y los motive a leer y a descubrir el maravilloso mundo que encierra cada libro. Si nosotros logramos que los niños amen los libros, quieran ver los libros, que no sea para ellos una actividad como de cansancio, de agotamiento, como que no quiero maestra, como que sea como más bien como una penitencia. Si logramos que sea del ámbito contrario, que para ellos sea placentero, que sea de felicidad ver un libro y pensar que ese libro trae cosas maravillosas, imágenes bonitas. Si logramos nosotros como maestros hacer eso, realmente vamos por un camino maravilloso, ya que es necesario que los niños amen leer, que les guste la lectura, la literatura y descubrir, explorar a través de los libros. Te mando un abrazo enorme, nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos en un próximo video. No te vayas sin suscribirte y sin activar las notificaciones. Hablo para ti, Gylvia Sánchez.